Bueno, anoche fue una comunicación que me llegó a través de mi hijo Eduardo. Nuevamente fue visitada mi casa y esta vez le iban a atacar a mi mujer. Ella salió al patio, como nosotros los indígenas no tenemos las cosas dentro de la casa. Entonces tenemos una canilla pecaria que queda fuera de la casa, en el patio nuestro. Entonces ella salió a buscar agua para prepararse, para acostarse. Y mientras estaba agachada aparece un hombre en la oscuridad, pero por suerte estaba su prima Esther al lado de ella. Entonces Esther vio el acercamiento de este hombre corriendo, que iba a lanzar encima de Amanda. Y Esther gritó y Amanda se dio arriba y lo vio al hombre y empezó a correr. Con el grito de Amanda aparecieron mis hijos que estaban adentro y querían agarrar al tipo, pero se fue corriendo, escapando en el medio del monte. El gobierno de la provincia trata todo lo posible para que nosotros dejemos de reclamar, dejemos de denunciar. Entonces trata de agarrar esto, para mí lo más valioso que es la familia. Nosotros queremos terminar con eso a través del diálogo y que el compromiso que tiene que tener con la población indígena, la presidenta tiene que por lo menos interesar el problema, que no siga intentando diálogo solamente. Lo que nosotros queremos es respuesta concreta y que nos dejen en paz y que nos dejen vivir como familia, como pueblo indígena. Porque lo que nosotros también queremos tener es una vida tranquila.